Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Tofoni Moms, bienvenidos a vuestro canal de videojuegos. Vamos hoy con un nuevo episodio de Motorsport Manager. Y sí chicos, estamos en la penúltima de las carreras de esta temporada 8, que parecía que nunca llegaría el momento, pero efectivamente estamos en el gran premio de Dubai, este evento número 14. Y comentaros que, oye, no lo hemos hecho tan mal, porque a pesar de perder 2 millones por carrera, tenemos 4.651.000 y justamente quedan dos carreras. Así que yo creo que acabaremos con cero en la cuenta, ¿vale? O sea, acabaremos, o sea, habremos aprovechado hasta el último, último, último libra, en este caso son libras, ¿vale? Habremos aprovechado la última libra en esta escudería y la verdad es que yo creo que, bueno, pueden estar contentos porque escudería que llega como novata en esta World Motorsport esta temporada 8 y acaba cuarta en constructores, ¿vale? Tenemos aquí los equipos, acabamos cuartos en constructores, se supone, se supone. Y en pilotos quinto y sexto, oye, con la cabeza bien alta, chicos, muchas gracias por todos vuestros consejos, gracias por siempre estar ahí con vuestros buenos comentarios, con vuestra buena actitud y animándome a que continúe con esta serie. Vamos a continuar, chicos. Primero de todo, equipo de boxes. Ya los he resituado un poquitín, están cansadillos, ¿eh? Están bastante cansadillos, pero he dejado a los más cansados aquí en la reserva y nos vamos hacia Dubái. No voy a hacer mucha más cosa porque no puedo gastar dinero ni en invertir piezas ni demás, así que iremos bastante de cara a barraca hacia la carrera, ¿vale? Respuestas sobre la carrera anterior. Pues bueno, vamos a aceptar. Dice, después del subiterio de hoy nos preguntamos qué pensaba de Rick de Graff. Es un pelotón interesante y en el mundo del motor puede pasar cualquier cosa. Vamos a poner esto. Y ojito al dato porque Rick de Graff, madre mía, creo que tiene una nueva... A ver. A ver, a ver, a ver. Animado. Lista. Vale, nada, no está interesado nuestro equipo. Me pensaba que nos iban a dar eso de las 50 semanas que estaba interesado, pero parece que no. Vale, pues nada, damos por concluida la entrevista. No ha pasado nada más y nos vamos a la parte del coche. Bueno, más o menos tenemos que continuar hasta que esté reparado. Perfecto. Mejoras completadas. Y vamos a ir aquí. Y aquí ya lo tenemos casi todo listo, ¿eh? O sea, lo tenemos mejor al máximo. Así que continuamos. Coche reparado. Continuamos. Espérate un momentito porque veo patrocinadores nuevos. Vamos a ver qué ofertas hay de momento. Cinco carreras, primera posición, primera posición y primera posición. Como nunca voy a llegar a la primera posición, voy a coger la que coge más, me da más adelanto de pasta. Un millón. No sé si cogerla ahora o esperarme. Voy a esperarme. El tema es que estoy pensando si hacer una nueva pieza, pero es que no vale la pena. O sea, acabar en negativo no vale nada la pena. Así que continuamos. No me la pienso jugar. Al menos hasta la última carrera, que no lo tenga seguro, no me la pienso jugar. Correo, actualización, objetivos del campeonato. Vale. Solo quería recordar que estamos cuartos. Estamos superando el objetivo que dijimos que íbamos a ser novenos. Así que está. Vamos. Nuestro presidente está más contento. No nos puede decir nada. Fijaros qué poquito tiempo había. O sea, no da tiempo ni de construir una pieza, ni siquiera. Informe sobre la próxima carrera de Dubai. Esto es lo que me decís, que envían un poco el resumen, ¿no? Y que siempre me lo salto. Y efectivamente lo pone aquí. 12 vueltas, 3,94 millas. Dice las posibilidades de lluvia son del 0%. O sea, no va a llover. Y además los compuestos son blandos, medios y duros. Es una pista que se calienta mucho, ¿no? Bastante abrasiva, pero nuestro coche es uno de los mejores en pista cuando se trata de cuidar los neumáticos. Seguro que hacemos una buena carrera, ¿vale? Me gustan esos comentarios de mi equipo. ¿Podemos trabajar para darle un poco de velocidad punta al coche? Pues no, porque no me pienso gastar ni un euro más o libra en crear piezas. No quiero acabar en negativo, chicos. Quiero tener tanto al presidente contento como al de finanzas, ¿sabes? Al departamento de finanzas quiero que esté contentísimo con la gestión que ha habido del equipo. Así que avanzamos, avanzamos, avanzamos. Y antes de irnos, como siempre, patrocinadores, que no me olvide, ofertas. Y elegimos la del adelanto. Porque primeros, ya te digo yo, que nunca vamos a elegir. Y nunca vamos a quedar. Vale. Previa de Dubai. Ok. Continuamos. Y elegimos, yo creo que sexto o superior. Siempre acabamos en negativo un montonazo de pasta. Pero bueno, sexto o superior. Fijaros que es hiper complicado el circuito de Dubai. Muchas curvas rectas. No me gusta nada este circuito. No me gusta nada, la verdad. Es como muy lioso. Vale. Y esto está todo perfecto. Pues venga, chicos. Directos a Dubai. Sin perder tiempo. Como siempre, hago los entrenamientos fuera de cámara. Y nos vemos directamente en esta penúltima carrera de la temporada 8. Que la verdad es que está yendo muy bien. Empezamos un poquito grises, pero está yendo bien. Pues ya hemos acabado los entrenamientos, chicos. Hemos quedado en posición 7 y en posición 12. Vamos a ver qué tal la clasificación. Porque es un circuito muy complicado. Son vueltas muy largas. Así que habrá que ver el desgaste que sufre el coche. Como siempre, he reducido al 80% las piezas cruciales y al 75% el resto. No sé si Dubai será más agresivo con la fiabilidad de las piezas. Pero bueno, esto lo veremos luego ya en la carrera. Y veremos si ha sido una mala o una buena decisión. Vamos allá, chicos. Nuestro objetivo sexto, ¿vale? Como siempre, he configurado el coche para la carrera. Esta vez no me ha dado tiempo a prepararlo para todo. Así que bueno, tenemos ligereza de neumáticos blandos. Y neumáticos blandos, un 15%. Esto en cuanto a las habilidades en clasificación. Y aquí pues ponemos estos dos. Que tampoco nos libera de mucho. Excelentes, lo tenemos así. Bastante bien. Vamos a intentar... Aquí abajo tenemos un bueno. Ha ido muy pobre a un bueno. Uf, pues yo creo que... Un bueno... Yo creo que es genial. A ver... Porque el otro... Está un poquito más atrás, ¿eh? Cuidito porque igual me he pasado de largo. Así que vamos a colocarlo... Pues esta no es... Un poquito más atrás. Así. Igualmente un 96. Está muy bien. Vamos allá. Confirmamos, como siempre, los más rápidos para la clasificación. ¿Vale? Y este se queda así tal cual. ¿Vale? Aquí tenéis la ligereza del peso. Y disputamos la clasificación. Habéis dicho que lo saqué con un poquito de diferencia. Así que vamos a sacar primero a Álvarez. Un poquito, ¿vale? Que salga. Y cuando haya salido... Le damos a escriba, ¿no? Vamos allá. Venga, una vuelta rápida. Y cuando pasen por meta, volvemos a parar el tiempo. Y así veis un poquito el circuito. Fijaros, es larguísimo. Venga, vámonos con Álvarez. Que va a pasar por meta. Me voy a acercar la cámara y así veis el circuito de cerca. Empiezo la vuelta. Vamos allá. Curva cerradita a la izquierda. Otra curva cerrada. Curva mucho más cerrada. Curva mucho más cerrada. Es que es una locura el circuito. O sea, es una auténtica despropósito de curvas por aquí y por allá. Aquí hay una curva muy recta. Hablando... Ahí, eh. Que se dobla, ¿no? Se va doblando poco a poco. Fijaros toda esta zona. Y estamos aquí, eh. O sea, queda toda esta parte de aquí. Pasamos por debajo el puente. Y vamos a ver la temperatura, eh. 24 grados. Bueno, tampoco es excesiva. Ya nos ha quitado Hashimoto el primer puesto. Ahí está Álvarez. Una bajadita. Vamos a pasar por el puente seguramente. En breve. Vamos a ver. No, ya hemos pasado por el puente. Ya hemos pasado por el puente, ¿no? A ver, ¿dónde está el puente? Sí, eso es el puente. Los aros dorados es el puente. Aunque no lo parece, pero sí. Vale, objetivo patrocinador. Pero poco a poco nos van a ir expulsando. Cuidito porque aquí, fijaros el tiempo que tardan en volver. O sea, tengo que sacarlos ya. Hacer la vuelta. Álvarez, Escribano. Quinto y sexto. Bueno, oye, no está nada mal. Los voy a sacar ya, eh. Nada más entrar. Porque tardan muchísimo en preparar el coche y salir. A ver si me da tiempo a dar la vuelta. Álvarez, 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 Álvarez. Salir. Neumáticos. Unos nuevos. Salir. Ya está saliendo y Escribano. Tal cual entra. Tal cual sale. Neumáticos nuevos. Espero que me dé tiempo a hacer una vuelta. Mejorando los tiempos. Sobre todo con esa mejor adherencia que tenemos. Venga, vamos allá. Un minuto. Cuarenta, treinta, veinte, diez, nueve. Cincuenta. Queda muy poquito para pasar por meta. Si no, no contará la vuelta, eh. Cuarenta, treinta, veinte. Vale, Álvarez ha pasado. Falta Escribano. Veinte segundos para pasar por meta y que empiece a contar la vuelta. Sí. Empieza a contar la vuelta, chicos. Quinta y sexta posición me gusta. Estamos ahí peleando muchísimo por esos puestos últimamente. O sea, estoy súper encantado con esas posiciones. Y vamos a ver si mejoran esos tiempos. Oh, solo quedan nuestros dos coches por acabar. Oh, oh. Menos mal que hemos hecho esa estrategia. Y nos han servido, pues, para eso. Para ver si podemos afianzar un poquito más nuestro sitio. O conseguir quizás el del Iponen. Pero sería mucho pedir, ¿no? A ver, segundo sector. Vamos a alejar un poco la cámara. Álvarez, no. Fijaros que Álvarez es el más bueno en clasificación. Y no está consiguiendo esos tiempos. Así que no creo que me mueva de la quinta y la sexta posición. Aún así firmo ya, ¿eh? Esas posiciones de salida. Estoy más que contento. Ahí está el puente. Pasamos por encima. Y volvemos a la línea de meta. Vale, Álvarez afianza esa quinta posición. Y viene Escribano. Y ojito. Sexta posición. Vale. Pues Brandao primero, The Graff segundo y Hashimoto tercero. Como siempre, el equipo Ferrari y luego The Graff y Hashimoto. Que tiene el equipo este McLaren, ¿no? Es como turquesa. Y nosotros peleando esas quintas y sextas posiciones. Así que bueno, de momento, objetivo cumplido. Continuamos. TF Merazen es increíble. Vamos. Vale, la gente está contenta con nuestra escudería. Y vamos a la carrera, chicos. Vamos allá. Muy importante ahora. Los reglajes. Ahora sí que vamos a reventar. Un incremento del rendimiento un 15%. Y además de los reglajes un 15%. Tendremos los coches listos. ¿Y qué vamos a hacer? Son 12 vueltas. Lo que voy a intentar hacer es llevar al máximo estos neumáticos. Y cuando estén acabados, cambiar a los... Vale. Gracias. Que no lo veía. Cambiar a los grises seguramente, ¿vale? Con los neumáticos llegaremos a unas 8... Quizás no tantas, ¿eh? Quizás 7 vueltas. Y luego habrá que cambiar para 5 vueltecitas más, pues cogeremos los medios. Yo creo. Será una buena estrategia. Vale. Pero ante todo, afianzar esa quinta y sexta posición. Así que cancelamos esto. Dejamos todo estándar. Neumáticos nuevos. Vale. Todo perfecto. Estrategia del piloto. Lo que vamos a hacer es... Calentarlos un poco. Y adelantar un poco, ¿vale? Eso en la primera vuelta. Luego ya bajamos... Bajamos la estrategia. Vamos a continuar, chicos. Venga. Repasamos parrilla. ¡Oh! Tiene lesión. Tiene lesión Liponen. Va aquí con el cuello roto. Y nosotros quinta y sexta posición. Venga. Se hacían las luces rojas. Penúltima carrera. En Abu Dhabi, chicos. En Dubai. Y vamos allá. A ver cómo arrancan nuestros... Buah. Un poco lentos. Hacemos ahí el... El trenecito, como siempre. Cuidado con el exterior. Que se nos cuelan todos. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se nos hunden hacia atrás. Nos están adelantando coches con los duros. ¡Uh! Váyatela. Vaya pelea está viendo aquí. Brando y Liponen se escapan. Y yo... Lo que voy a hacer ya es pasar a conservador. Porque estos neumáticos me han de aguantar mucho. Tienen un 15% mejor de rendimiento. Así que voy a intentar alargarlos lo máximo posible. Vamos a ver el resto de estrategias. Aún están forzando. Álvarez se cuela en el objetivo del patrocinador. Y Escribano, como siempre, que es un tubón silencioso. Está en décima posición. Pero ya sabéis que Escribano sorprende a cada carrera que hace. Así que muy atentos. Y cuidadito porque están muy pegados los coches. Así que se pueden adelantar. En cualquier momento podemos ganar o perder posiciones. Sobre todo en estas curas tan cerradas. ¡Uh! ¡Uh! Cuidado ahí el interior, Álvarez. ¡Madre mía! Ha cogido el interior como si no hubiese un mañana. Venga, ya tenemos una vuelta. Se supone que las estrategias van bajando. Ahí está. Van poco a poco al naranja. Luego irán al amarillo. Y nosotros nos han expulsado, ¿eh? Nos han expulsado de la quinta y la sexta posición. Nos han empujado hacia abajo. Y veremos ahora qué sucede. Bueno. Previsión. Soleado. Temperatura en la pista. 28 grados. Excesivo. Mucho cuidadito, ¿eh? Y la tenencia va subiendo. Habrá que vigilar sobre todo esta agujita de aquí y esta de aquí. Que no vayan al rojo. Eso es lo más importante que tenemos que hacer en el día de hoy. Fijaros qué pelea tiene aquí Álvarez con Flores. Está intentando adelantar ahí toda la costa. Muy bien. Lo consigue. Octava posición para Álvarez. Y de momento un transcurso de carrera bastante bien. Ningún accidente. Ninguna cosa así a destacar. Vamos, Álvarez. Ese buen ritmo que llevas en la sangre. Y Escribano que viene en posición 11. Es que van todos muy enganchaditos, ¿eh? Escribano está ahí detrás. Es que van muy enganchaditos todos. Vamos ahí a ver si conseguimos un objetivo del patrocinador esta vez. Y nos quedaré ya la última carrera. Tengo ganas también, chicos, de acabar con los monoplazas. Lo tengo que contar. O sea, es que tengo ganas de irme a la GT porque me está llamando ya. Y ganas de avanzar en el canal. Tengo muchas series que traer. Muchos contenidos nuevos que poner, ¿no? Que subir. Y quiero hacer hueco, chicos. Y estamos últimamente metiéndole muchísima caña a muchas series para hacer hueco. Y una de ellas es Motorsport Manel. Si os fijáis, ya no hago episodios cada semana, sino que están habiendo muchos por semana. Sobre todo, pues, para vuestro disfrute. Y para también, eso, ir a la GT. Que ya va siendo hora. Si no, no llegaremos nunca, chicos. Nunca. Y bueno, ahí está Álvarez. Octava posición. De momento bastante normalito. Bueno. No hay nada que destacar de momento. Tiempos normales. Ni mejores ni peores. Los neumáticos se van desgastando. Aún no estamos en el rojo total. Combustible está ahí. Escribano a dos posiciones. Como siempre de Álvarez. A dos coches. Y por el resto, bien. Bastante bien. Ritmo de carrera de 7,8. 8,9. O sea, bien. Bueno. Escribano a hacer un buen sector. Un buen tercer sector, igual que Álvarez. Vamos a ver. 28 grados. Sigue subiendo la tenencia. Esto se va a poner al rojo vivo, chicos. Al rojo vivo se va a poner este circuito. Madre mía. No consigo adelantar a Woodford, dice Álvarez. Esa séptima posición tan ansiada. Y que después nos da un pequeño escaloncito hasta la sexta. Pero fijaros que Flores le acaba de pegar un adelantamiento por el exterior a Álvarez. Que hoy no está teniendo su mejor día, la verdad. Y cuidadito con los neumáticos. Cuidadito con los neumáticos. Porque ahora se va a empezar a ver el desgaste. Vamos a bajar un poquito a conservar. Queremos que templen un poco la temperatura. Que baje un poquito la temperatura. Y aunque nos adelanten. La idea es que quizás ellos están gastando más neumático a más velocidad que yo. Aunque en el caso de Graf no. Fijaros que llevan solo un cuarto. Es que de Graf, chicos, yo creo que vive en otro planeta. Directamente. Porque no, no, no. Es que no sé. Gasta solo un cuarto de neumático, ¿verdad? Es increíble. Bueno, estamos a puntito del ecuador de la carrera. Que serían esas seis vueltas. Estamos en la quinta. Y de momento 9 y 11. 9 y 11. Un poco triste, ¿eh? Respecto a la clasificación que ha ido muy bien. Un poco triste. Los neumáticos empiezan a templar. Empiezan a bajar un poquito esa temperatura. Vamos a ver qué hace el resto de la gente. Bueno, algunos lo están conservando también. Fuerzan motor. Y yo cuando bajo un poquito más. Vale, yo creo que ahora ya podemos poner neutral otra vez. Y habrá que ver. Seguramente haré entrar antes a Álvarez. Que tiene el neumático más desgastado. Y aguantará una vuelta más escribando. No más rico de lluvia, no. La tendencia sigue subiendo. Y esto se va a poner... ¿Cómo se va a poner la pista, chicos? Pensaría rascar algún puntito más. Estaría bien. ¿Podemos cambiar la estrategia? A ver si paso a flores. Y vos ya... Te hacías así. Pues sí. Quiero sí. ¿No? Te acompaño en el sentimiento. Porque luego veremos a ver si... Podrás o no. Pero... Te voy a dar tres segundos más. Uno. Dos. Tres. Has perdido el tren. Para adelantarlo a Álvarez. Y tiene una pieza de exposición. Y es que es para darte con un cacete. Pensar que no puedo recostar. Así que es muy peligroso estar jugando con el tema de la gasolina. Vale. Ojito al dato porque... De aquí poco... Empezarán a entrar en boxes. Y no sé cuál va a ser la primera. Una vuelta. Una que entró en todos. Estamos a vueltas siete ya. Vamos a intentar alargar estos. Y yo igual le pongo otra vez nuevos. O sea, le pongo los blandos otra vez, eh. Me los juego otra vez a estos. Si he hecho siete vueltas con estos, le vuelvo a poner los blandos, chicos. Yo creo que sería la mejor estrategia. Veremos a ver qué pasa. Ojo que Escribano... Míralo, míralo, míralo. Que os he dicho, eh. Os he dicho... Ojo, ojo que Álvarez se pica con él. Ojo, pique, pique de escudiría. Entre los dos. Uy, uy, uy. Que se da ahí chispas y todo. Entre Escribano y Álvarez. Cuidadito, cuidadito. Que os vais a ir los dos afuera. Y, chicos, voy a hacer entrar en breve ya a Álvarez, eh. No va a aguantar una vuelta más, así que vamos a ir a boxes. Y, lo dicho, ocho vueltas. Y quedan... Sí, me da de sobras. Así que ponemos otra vez estos. Las piezas están aguantando bastante bien. Así que para boxes, ¿qué te vas? Vale, le metemos aquí un Overcut. Me saco. Overcut... Estás aquíísimo para adelantar. Adelantar antes de boxes. Ay, no hago tiempo. Vale, ahora mandaré a Escribano a boxes. Un error, perfecto. Normalito. Y salimos. Y Escribano que se va para boxes. Con otros nuevos. Las piezas bien. Y para boxes. Vamos allá, chicos. A ver qué pasa. En esta segunda parte de la carrera. En la cual, primera vez, creo que hacemos una estrategia de blandos y blandos. Nunca hemos hecho este tipo de estrategias. Y vamos a ver qué sucede. Sobre todo con el resto de escudrías. Porque si cambian también a blandos. Pues no pasará nada. Pero si cambian a duros, puede haber alguna estrategia interesante ahí de adelantamientos. Que mis neumáticos puedan ir más rápidos. Cuidadito porque... Escribano. Vale. Y Álvarez por aquí abajo. Vale. Vamos a ver, Escribano, cómo entra a boxes. Y se cambian los neumáticos. Cuidadito ahí. Cuidadito ahí. Que nos van a adelantar antes de entrar a boxes. Madre mía. Uh. Pues se se pegan. Banderas amarillas en el sector 3. ¿Alguien se la ha pegado? Álvarez. No me jodas. Álvarez, tío. Álvarez. ¿Por qué, tío? Bueno. Nos queda Escribano, chicos. Os he dicho que Escribano es el único que nos salva la carne del fuego antes de que se nos quede chamboscada y se nos quede carboncillo, tíos. Madre mía. Venga, estrategia normalita. Y nos vamos con Escribano. No le he hecho percat a Escribano cuando ha entrado a boxes, se me ha olvidado. Y vamos a ver el resto de pilotos en la carrera que hacen. Supongo que pondrán blandos, pero bueno, hay que verlo. Quedan apenas unas cuatro vueltecitas largas. Vale, ahí está el número 14. Va a entrar en boxes. Y lo quitaremos del medio. Cuatro vueltas. Podemos subir un poquito la estrategia, ¿eh? Podemos subir un poquito la estrategia del combustible y ver a ver si eso marca un poquito la diferencia. Pero esta carrera está siendo desastrosa. Os tengo que confesar que Álvarez me ha minado la moral. O sea, estaba ahí bien y me ha minado muchísimo la moral. Ganamos una pequeña posición con Escribano, que es nuestra única opción. Y vamos a ver, qué rabia, ¿eh? Álvarez pegándose un accidente y luego veremos a ver si está lesionado o no. Pero peligroso el accidente que se ha pegado contra el muro, directo, de cabeza. Y están poniendo medios. Brandao pone medios. Interesante. Interesante opción. Y yo que voy a dos vueltas que en verdad puedo forzar un poquito más este neumático. Me quedan tres. Yo creo que puedo mantener esta estrategia hasta el final de la carrera. Cuidado con no tocar los rojos, eso sí. Pero fijaros que poco a poco puedo ir ganando posiciones. A ver, a ver, a ver, a ver. Estos que tengo por aquí delante van con duros. Puedo adelantarlo en cualquier momento, chicos. Vamos, Escribano, tío. Búscate un golpecito ahí. Vamos. Escribano. Es que, claro, hay tantas curvas en este circuito. Es tan complicado. Vale, cuidado los neumáticos ahí. Y nos acercamos un poquito más. Vamos allá. Posición 12 para Escribano. Tenemos por delante a un duro que se está quedando sin neumático. Luego tenemos a Vidal que lleva los mismos que nosotros. Y, ojito, 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 ojito. Cuidado que, olo, olo, olo. Vidal es adelantado por el que he dicho que lleva los duros gastados. ¿Cómo puede ser eso, tíos? ¿Cómo puede ser? ¿Puedo ser la estrategia? ¿No? Madre mía. Bueno, adelantamos. No adelantamos. Adelantamos. No adelantamos. Adelantamos, sí, sí. Confirmamos adelantamiento. Se confirma adelantamiento Escribano. Perfecto. Adelantamos a Vidal, chicos. No sé qué le está pasando a Vidal, eh. Está cayendo hacia atrás. Y vamos a ver si poco a poco vamos consiguiendo esas posiciones y nos vamos acercando. Cuidado, eh. Conservar. Bueno, vuelta 12. ¡No! ¡Qué cojones! Vamos a forzar. Nos quedan ya poquitas vueltas. Esta y otra más. Y podemos forzar, eh. Uno con ese. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Compuestible, cuidado, combustible. Amigos. Venga, vamos allá. Recta. Fijaros cómo me acerco ahí. Poco, poco. Con un tiburoncillo. Venga, bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos. Cierra ahí. Lástima, lástima. Oh, el interior ya lo tenías, Escribano. No tenías el interior, amigo. Bueno, vuelta 12. Vuelta final. Vamos a forzar ya. Alto. ¿Qué cojones? Adelantamos. Muerte. No nos queda otra opción, eh. En verdad, no gastamos puntos aquí. Así que vamos a ir a por todas. Y creo que las estrategias han sido correctas. Hemos utilizado el neumático que más teníamos la mejora del 15% de rendimiento. Eh, hemos utilizado el... Cuidado esto. Hemos utilizado los dos neumátricos más rápidos. Hemos hecho buenas paradas en boxes en los tiempos que tocaban. Pero aún así, el accidente de Álvarez y Escribano que casi lo consigue. Pero se queda a nada. A nada. A una posición. Va a adelantar seguramente a este. Y se queda a una posición, chicos. Se queda a una posición del objetivo. Lástima. Gracias, muchachos. No puntuamos. Dubái. Cómo no. Implacable. Y otra vez. Eh, cubo de agua fría para nosotros. Cubo de agua de hielo en toda la cara. Que nos deja sin puntos. Y fuera del objetivo del patrocinador. Al menos en la carrera. Por lo menos en la clasificación lo hemos conseguido. Pero seguramente dos milloncitos más que ese nos van guardando. Y solo quedaría la última carrera. Vamos a ver un poco el resumen del cambio de neumáticos. Ahí está. Perfecto. Pues fijaros. Un poquito como todos. Álvarez. Madre mía Álvarez. Vamos a ver qué ha pasado con Álvarez. Ay, Dios mío. A mí me va a dar un infarto. Han penalizado a este. No lo suficiente como... Mira, han penalizado a Rick de Graff otra vez, tío. Madre mía. Es que Rick de Graff, tío. Se lleva la palma a ser el más maruñero de todos, tío. No lo suficiente para que Edgar pueda subir una posición. Y Geraldo Álvarez, ahora veremos qué le ha pasado. Ahí está la de la clasificación de pilotos. Geraldo baja una posición. Le ponen, le gana esa posición. Y cuidadito que está Zoe Sharp muy cerca. Y mantenemos esa posición cuarta en constructores. Así que bueno, un poquito los comentarios y continuamos. Vamos al menú resumen. Vemos un poquito las lesiones que ha recibido Álvarez en el accidente. Vemos un poco lo que dice el correo y el resumen de cuánto dinero perdemos en esta carrera. Y ya solo quedaría un episodio, chicos. Un solo episodio. Que estoy pensando, no sé si hacer directo o no. Seguramente sí que sea de hacer directo. Mira, rasgos. Fijaros. Uuuhuuhu. Acaba de perder un montonazo de puntos. Menos 800 en forma física. Y menos 800 en curvas. Y se ha ganado costilla rota. Madre mía. Madre mía. Pues nada. Resultado final quinto, ¿eh? Cuidadito. Nos ha bajado encima la posición. 2.123.000 que se nos van. Por eso no quiero gastar dinero. Y acaba así el Gran Premio de Dubai. Un Gran Premio desastroso. Así que nada más, chicos. Espero que os haya gustado. Dejar un fuertísimo like. Os espero para el directo, ¿vale? Estar muy atentos a la última carrera en Gran Premio. O sea, en Motorsport Gran Premio de monoplazas. Estar atentos en Discord. Avisaré en Discord sobre todo. Seguramente también avisé en la comunidad. En la pestaña de comunidad de YouTube. Pero estar muy atentos sobre todo en Discord. Que es donde yo siempre y casi siempre. Y es que no sé qué decir más palabras. Pero siempre aviso por ahí, ¿vale? Así que muy atentos. Tenéis abajo en la descripción. En el Discord que podéis uniros. Y podemos hablar por ahí. Nada más que deciros, chicos. Os envío un fuertísimo abrazo. Y como siempre digo. Y ya sabéis. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!